Un menor de 12 años de edad fue asegurado por policías preventivos de la Ciudad de México luego de que, al conducir a exceso de velocidad, impactó su vehículo con una estructura vial en la delegación Tláhuac. En el accidente murieron cinco niños. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, informó que policías adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, UPC-Mixquick atendieron un choque automovilístico múltiple, en la colonia Santa Catarina, en la delegación Tláhuac. La SSPCDMX agregó que el vehículo negro marca Pontiac viajaba a exceso de velocidad sobre eje 10 sur con dirección al norte, perdió el control, se impactó con la estructura vial y quedó sobre el acotamiento. Los hechos se registraron a la altura del paraje conocido como, Las Marraneras, esquina José Espinoza Gorostiza, en la colonia Santa Catarina y Ecawitz Hotel. Policías preventivos detuvieron al conductor del vehículo negro, un menor de 12 años que, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba aliento alcohólico. En el automóvil viajaban nueve menores de edad, cinco de ellos murieron, tres mujeres y dos hombres, los cuerpos ya fueron identificados por sus familiares. Hubo cuatro jóvenes lesionados, entre ellos el conductor, mismos que fueron atendidos en ese punto y no ameritaron traslado al hospital. El detenido fue canalizado ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, con información de la SSPCDMXLH.